A la información, por otro lado, Itatí Cantoral recordó la vez que le cantó aquí a través de Imagen Televisión las mañanitas a la... ¡A la Guadalupana! ¡La Guadalupana! Itatí Cantoral nos contó de primera mano cómo tomó el revivir un video de hace dos años y volverse meme y tendencia con su interpretación a la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre. ¡La Guadalupana! ¡La Guadalupana! ¡La Guadalupana! ¡Bajo Altepella! Lo que pasa es que entré en trance, chicos. ¿Quieren que se las vuelva a cantar? ¡No! Me dice mi hijo Eduardo, me dice, mamá, ¿no viste que otra vez este eres trending topic? Ya deberías de cobrar por eso. Muchas gracias. Y me dice, pero por la Guadalupana. Le digo, ay, por eso, qué padre. Me dice, mamá, checa. Y ponen, la borracha o algo así, ¿no? La borracha o a la alcohólica. ¿Qué era? Miren cómo le canta a la Virgen. Y lo único que sí les quiero confesar, les vamos a dar la exclusiva, ¿verdad María? Es que estaba yo en trance. También confesó cómo surgió esta versión al estilo Itatí Cantoral. Le hice un homenaje a Alex Lora. ¡La Guadalupana! Me invitó Gustavo Alfinfante, pero yo pensaba que, pues yo nunca había ido a cantar ahí a la Virgen de Guadalupe. Yo había visto a Lucerito y nada más. Y yo dije, ay, yo sí como a la Lucerito. Pero yo pensaba que ensayabas, ¿no? Varias veces. Y como era con mariachi. No, hombre, nada más la primera vez. Y ni siquiera en vivo. Yo también pensaba que era en vivo. La cosa es que te ponían ahí enfrente y órale los mariachis. Y pues yo, hola, güey. Y me dicen, gracias, bueno, a Guadalupe Pineda, por favor. Y atrás estaba Paquita. No, habían unas personalidades que no tan feo. Yo decidí haber dicho, discúlpenme, déjenme volverla a hacer. Pero me dio pena. Sin embargo, hay un tema que sí le daría pavor cantar por miedo a que la expulsen del país con su interpretación. ¿Aceptarías cantar de pronto el himno nacional? Voy a cantar mejor a mí. ¿Aceptarías de pronto cantar el himno nacional? Porque varios de tus colegas también han cantado. Pero de pronto resultan multados. No, destruyo al himno nacional. Me corren del país. No lo vuelvo a hacer. Qué belleza, a ti cómo lo toma. Pero miren cómo Gustavo la invita. ¿Por qué la invitas tú a la Basílica a cantar? Fue hace dos o tres años. Dos años o tres, no me acuerdo. Dos o tres años. Entonces, era la primera vez que imagen transmitíamos las mañanitas a la Virgen. O sea, Telemundo tiene su transmisión. Televisa, Azteca, Univision, todo el mundo. Entonces, era la primera vez que teníamos la transmisión. Entonces, me dicen aquí los ejecutivos. Oye, pues hay que invitar a un elenco artístico, ¿no? Bueno, pues está bien. Entonces, invité a Ida Cuevas, a Guadalupe Pineda, a Paquita la del Barrio. Y yo le dije, oye, ¿a quién vas? A Lucila Mariscal. A Lucila. Ya llegó Lucila. Y este, invité a Itati Cantar y le dije, oye, Itati, tú me dices, ¿qué cantas? ¿Te gustaría cantar una de la Guadalupe? No, sí, órale, va. Entonces, todavía estaba ensayando y Paquita la del Barrio se acercó y le dio algunos consejos. Yo creo que no lo soy yo. O sea, yo creo que no. No, es una joya ese momento, ¿eh? No, Itati, qué lanzada divina. No, 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 que dijo, va, lo hago y viene entrona. Pero estuvo padre. Y fíjate, la manera inteligente de Itati Cantoral, de Itati Cantoral, de salirse por la tangente. Pues sí estaba poseída esto y lo otro, la Guadalupana. Y ella misma, cuando tú te burlas de ti mismo, no hay nada que te pueda lastimar. Porque tienes seguridad, ¿sabes? Sí, claro. Tienes seguridad y mira cómo dice que su hijo, eres trending topic, mamá. Eso, eso te da, eres una persona que se quiere, que sabe que es un talento a final de cuentas. Y si cantar al himno y se equivoca o pasa una situación como la de la Guadalupana, créeme que se lo hace, otra vez, mira, a nivel mundial, porque ya sabemos, ya le queremos buscar eso a Itati, ¿no? Para que se repita esta situación que a todo mundo nos encantó. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. La V